Yo quería hoy hablar de un tema muy sencillo, tampoco me quiero enrollar mucho. Los veo tan lejos a los dos lados. Mirad, en las últimas semanas y días me voy encontrando con, por casualidad quizás, con un tema que me llama la atención y que yo creo que es importante. Y es, el otro día por ejemplo estaba en una página de internet leyendo un artículo, es una página en la que yo no suelo entrar, porque no me gusta mucho su orientación, pero bueno, a través de otra cosa fui allí y era un artículo que me entré, porque era un artículo que le hacía una crítica a Chus Villarroel. Y bueno, pues me llamó la atención y entré y estuve leyendo la crítica. Y bueno, le criticaba básicamente por hereje, por insistir mucho en el tema de la gracia y de todo esto, y decir que las obras no eran importantes y tal y cual. Y es curioso porque el mismo problema, hablando con alguna gente últimamente, me lo he encontrado. Y todo esto ha hecho también que yo haya reflexionado bastante sobre este tema. Básicamente por centrarlo, nos encontramos con que el Evangelio tiene como dos partes. Yo diría que el Evangelio, el mensaje del Evangelio, es un mensaje que yo llamo tensional. Tensional, ¿qué significa? Que insiste en dos aspectos que aparentemente son opuestos. ¿De acuerdo? Las sectas o las religiones muy simplistas suelen ser unidireccionales. Insisten en un solo aspecto. Y entonces todo prácticamente se ordena hacia ese aspecto. Y los demás quedan un poco difuminados o no se les da importancia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el budismo, sin que quiera hacer con esto una comparación, en el budismo la clave fundamental es que tú consigas la iluminación. Y ya está. Luego es verdad que se te insiste en que tienes que ser compasivo con todos los demás y tal, pero la clave no es que tú seas compasivo con los demás. La clave es que tú consigas la iluminación. Y ese es el objetivo que tienes que perseguir. ¿Vale? Pero el cristianismo no es así. El cristianismo tiene como dos polos que desde un punto de vista un poco superficial, si queréis, parecen enfrentados. Por un lado, se insiste en la exigencia y en la mejora personal. Hay un montón de parábolas. La parábola de los talentos. Hay muchas palabras de Jesús. Que insisten en la conversión, la importancia de la conversión, la importancia del cambio, la importancia de la ética, la importancia de amar a los demás, etc. Hasta extremos muy exigentes. Más exigentes que en ninguna otra religión ni filosofía del mundo. Sin ninguna duda. Es decir, a nivel de la ética personal y de la exigencia de mejora personal, no hay una religión más exigente que el cristianismo. Hay gente que dice que el judaísmo, pero yo creo que no es así. Yo creo que no es así. Luego explicaré un poquitín por qué. Pero por otro lado, eso podría dar lugar a una religión muy rigorista, muy del esfuerzo personal. Hay que mejorar, hay que convertirse, hay que darse a los demás, hay que perder la vida porque si no, bueno, pues si pierdes la vida la ganas, pero si la intentas ganar la pierdes y si acumulas para ti, pues pierdes, pero si das todo lo que tienes es lo correcto. Entonces, es duro, es un mensaje duro, ¿vale? Muy exigente. El propio Sermón del Monte es de una exigencia ética extraordinaria. Es decir, es muy difícil cumplir el Sermón del Monte. Es muy difícil si tú lees los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, por ejemplo. Bueno, la exigencia ética que plantea no tiene parangón. O sea, tú puedes leer cualquier otro libro religioso, puedes leerte el Gita, puedes leerte los sutras budistas, puedes leerte, bueno, pues, de otras religiones ya no me meto, bueno, puedes leerte el Antiguo Testamento, que es la Torá, los Nevin y los Ketuvín, que son los escritos sagrados de los judíos. No vas a encontrar nada parecido a eso. Ni siquiera en los escritos filosóficos. Tú puedes leer a los presocráticos, puedes leer a Pitágoras, puedes leer a los estoicos. No vas a encontrar nada parecido, nada, nada. No lo hay, no lo hay. En ninguna religión. ¿De acuerdo? Pero por otro lado, en el mismo Evangelio, hay Evangelios que destacan más una cosa y otros destacan más otra. Por ejemplo, Mateo destaca más, quizás, el tema del deber y el tema normativo, en tanto que Lucas destaca más el tema de la misericordia. Pero bueno, en la corriente sinóptica están muy claras las dos cosas. No puedas decir que son bastante parecidas ambas. La otra corriente es totalmente diferente. La otra vertiente que se ven los Evangelios es la vertiente de la misericordia. También hasta extremos paradójicos. O sea, te encuentras como auténticos sinvergüenzas. Es decir, gente que claramente no ha cumplido nada de lo que dice la primera parte del Evangelio se salva. Como el hijo pródigo, como el buen ladrón, el que se llama buen ladrón, ¿no? Como la adúltera, como Mateo, el publicano, como un montón de personajes. Que se salvan así, por la pura gracia. Y a mí me llama la atención porque a mí nunca... Es decir, yo he tenido que llegar a la conclusión yo solo. Yo nunca, ni siquiera lo he leído claramente esto. Ni por supuesto me lo han predicado nunca. ¿Vale? O sea, como que hay dos aspectos que parecen... Bueno, que no parece encuadrar bien. Incluso parecen contrapuestos. Y esto, por supuesto, como no podía ser menos, ha dado lugar a dos corrientes o a dos maneras de ver el cristianismo desde el principio. Absolutamente desde el principio. Y el problema siempre, a nivel teológico, gira en torno a la gracia. El problema de la gracia, que en el fondo hunde sus raíces en esto que estoy diciendo yo, es el problema número uno del cristianismo. Y desde los debates, cada vez, si vas mirando la historia del cristianismo, cada vez lo encuentras más atrás y más atrás y más atrás. Y al final, bueno, lo encuentras en San Pablo, en el Evangelio de Pablo y en el Evangelio de los judaizantes. Pablo es el gran teólogo de la gracia y los follones que tiene con Santiago y con otros representantes importantes de la iglesia, sobre todo de Jerusalén, de la iglesia judio-cristiana. Es el contrario. Porque aquellos, bueno, seguían un poco en la perspectiva de la ley. Y Pablo dice, ¿qué ley? Ni qué. No, no. Esto está superado. Y ahora vivimos en la era de la gracia y el hombre no se salva por las obras y la ley. Pero es que después el debate sigue. ¿Vale? En el siglo IV te encuentras el debate famosísimo entre San Agustín y Pelagio. San Agustín es el de la gracia y Pelagio es el de las obras. Y sigue a lo largo de la Edad Media y luego llega la Reforma. En la Reforma hay otro... Hay veces que las cosas parece como que están más o menos en calma, pero de pronto hay momentos en la historia en los que las dos corrientes se levantan y ¡fuah! Chocan frontalmente. Llega la Reforma Protestante y el problema vuelve a surgir ahí. De hecho, una parte de la iglesia se marcha. Pero en la propia iglesia católica, en el siglo XVII, vuelve a surgir el problema tremendamente, ¿no? Entre los jansenistas y, bueno, pues el catolicismo, digamos, oficial. Y Anon y Anon, como dicen los ingleses, ¿no? Y suma y sigue, es decir, la cosa sigue. Y hoy también. En el fondo, yo cuando leía este artículo que escribía, bueno, Infocatólica era, ¿no? Que es una página que, bueno, respeto lo que escriba todo el mundo, pero, vamos, yo creo que no me siento en absoluto identificado con ella ni con sus postulados, ¿no? Pero, bueno. Bueno, y cuando yo leía eso, digo, esto es lo de siempre, lo de siempre. Aquí está San Agustín, aquí está Pelagio, aquí están los reformistas del siglo XVI, aquí está Pablo y los de Jerusalén. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el fondo, las dos cosas se pueden encontrar en el Evangelio. ¿Eh? Y solamente tienes que poner mucho hincapié, mucho énfasis en una o en la otra. Si tú seleccionas el Evangelio que habla de la exigencia, pues no fácilmente llegas a un rigorismo. Haces esto, 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 esto y esto, no hagas, 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 no hagas. Esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Y si conviertes el cristianismo en una religión de ley, de preceptos y de mandamientos, entonces has conseguido la religión perfecta para hundir a alguien en preceptos éticos. ¿Por qué? Porque es mucho más exigente que cualquier otra. Vamos, dejamos a los judíos a la altura del Betún con sus 613 mandamientos. Nosotros tenemos muchísimos más. ¿Vale? El otro día les comentaba yo a Jairo y a Sonia Cenando una cosa que comentaba Chus, que estaba una vez con un jesuita muy, dice un jesuita muy gracioso, precisamente Chus Villarroel. Decía él, estaba con un gesto muy gracioso y me dijo, joder, Chus. Dice, hay tantos preceptos y mandamientos que seguro que ahora estamos violando a alguno. ¿Con todos los que hay? Seguro que estamos haciendo algo mal. Es que es así. Y entonces, ¿entonces qué? Porque esto, yo no sé si vosotros habéis notado ese problema en vuestras vidas, pero es que este no es un problema teórico, es lo chungo, ¿no? Porque los problemas teóricos puedes pasar. Dice, bueno, es un problema teórico. Del tema de la gracia puedes pasar. Planteado así, en plan teórico. Pero luego en tu vida normal es difícil. Porque todo el mundo pone más el pie en un sitio o en otro. Y eso que hace, eso hace que la iglesia, por ejemplo, ahora mismo, todos los problemas de la iglesia católica, todos, ¿eh? Son solamente por una cosa. Por una cosa. Solo por una cosa. Y es que, después de llevar 40 años, algo más, poniendo el pie especialmente en un sitio, ahora ha venido un papa que pone el pie más en el otro sitio. Y entonces ya está montada. Y todo lo que pasa no es más que por eso. Es única, pura y exclusivamente por eso. Todos los follones que hay. Porque parece que cuando todo el aparato de la iglesia pone el pie en un lado, bueno, pues siempre tienes un sector de gente, siempre tienes un sector de gente que se calla, que protesta o que se va. Y en estos últimos 40 años se han dado abundantemente las tres cosas. Especialmente la gente que se va. Hay gente que dice, bueno, pues si esto es así, yo aquí no quiero ser nada y me voy. Dejo de ser sacerdote, dejo de ser religioso, religiosa, dejo de ser católico y me voy. Me voy porque esto no es para mí. ¿Vale? Otra gente se calla y dice, bueno, pues ellos dirán lo que quieran, pero yo sigo pensando lo mío. Es lo que se denomina el exilio interior. Y otra gente está contentísima porque dice, qué bien, por fin alguien me da la razón. Ahora el Papa y los obispos, estos dicen lo que yo siempre he dicho, que esto es así y lo importante es esto. Bueno, esto es lo que hay. Y esto es un problema. Es un problema porque es un problema que traspasa la iglesia, pero traspasa también las vidas de la gente. Hay gente que es muy escrupulosa y entonces lo vive muy duramente y otra gente, bueno, pues que es más laxa y dice, es más raro. Le importa menos. Pero eso ya depende del carácter de cada uno. Yo voy a decir lo que pienso yo. ¿Qué es lo más que puedo decir? Obviamente yo no voy a aportar ni una pizca de originalidad a lo que ya se ha dicho y se ha escrito un millón de veces y a estas alturas de la película es difícil decir nada nuevo. Yo creo que efectivamente en el Evangelio están las dos cosas. Cualquiera de las dos corrientes, la que enfatiza una cosa o la que enfatiza otra, tienen pleno derecho a expresarse porque ambas cosas están en el Evangelio y están en todas las tradiciones del Evangelio, en todas. Hasta en la de Juan, que es la más especial. Y también en la Biblia, en el Nuevo Testamento están. En el Antiguo Testamento vamos a dejarle de lado porque es otro contexto. Pero en el Nuevo Testamento, ambas corrientes. Tú ves, por ejemplo, una carta como la carta a los romanos, que es una carta, o gálatas, que son cartas de la pura gracia y luego te encuentras la carta de Santiago que es todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario. ¿Vale? Es decir, que es que te está diciendo casi lo contrario a lo que te está diciendo Pablo. ¿De acuerdo? Y bueno, las dos están en el Nuevo Testamento y las dos, bueno, pues desde el principio fueron aceptadas por las comunidades, aunque digan cosas bastante distintas, aunque pongan el hincapié en cosas bastante distintas. Y no vale decir aquello de... No es honesto hacer decir a los textos lo que no dicen. A veces dicen, no, bueno, pero es que Santiago en el fondo... No, no, no. Santiago está diciendo una cosa distinta a la de Pablo. ¿Vale? Viene de una corriente distinta a la de Pablo y dice una cosa diferente. Lo que pasa es que después la Iglesia recoge las dos. Recoge a Pablo y recoge a Santiago. Y lo hace por algo. Porque otras corrientes, otras cartas, otros escritos, la Iglesia no los recogió, no los consideró canónicos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, yo creo que la explicación de esto es difícil de entender si lo miras desde el punto de vista teórico y es muy fácil de entender si lo miras desde el punto de vista del de siempre. Que es el de la sencillez. Para mí esta dicotomía es fácil de entender cuando has tenido hijos. Hijos carnales. Cuando has sido padre o madre. Si no has sido padre o madre es un poco más difícil de entender. Pero si has sido padre o madre esta doble vertiente es más fácil. ¿Por qué? Porque es la vertiente lógica de un padre. que por un lado que quiere dos cosas contradictorias. Primero que su hijo sea consciente del amor incondicional que le tienes de la entrega incondicional que le vas a dar del perdón incondicional que va a merecer siempre y de que nunca va a perder su dignidad de hijo tuyo haga lo que haga y tal por un lado pero por otro lado que no sea un mamón y que no se broman los laureles y que no sea un consentido y un caprichoso y un egoísta y alguien que solo piense en él. ¿Y ya lo tienes ahí? ¿Cómo lo haces? ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque yo lo veo con mis hijos todos los días. Yo lo veo con mis hijos este problema. A ver, yo me pongo en el lugar de Dios y veo esto con mis hijos todos los días. O sea, por un lado quieres que tus hijos sean lo que tienen que ser porque la vida dura lo que dura y aquí estás para lo que estás y tienes... La misión que tienes en esta vida no es otra que esa que esa vertiente de amar a los demás la vertiente horizontal de exigirte a ti mismo y de ser alguien que lleve fruto y que crezca pero por otro lado no puedes olvidar nunca que tu padre es tu padre y que eso es independiente de lo que tú hagas incluso de lo que tú seas porque tu padre es tu padre y tu madre es tu madre y siempre van a ser tu padre y tu madre. Y Dios más. Y Dios todavía más. Y esta es la cuestión. Esta es la cuestión. ¿Vale? Pero entonces para poder tener una vertiente clara de a qué nos llama Dios una de las dos vertientes tiene que predominar sobre la otra. No pueden estar igual. Porque si están igual la tiranteza es excesiva. Y una predomina sobre la otra. La de la misericordia predomina sobre la de la exigencia. Porque si no fuera así lo llevábamos claro. Eso que has dicho de menos mal es la respuesta más teológica que se puede decir. Menos mal. Y no solo por eso sino porque si no fuera así el evangelio sería cualquier cosa menos una buena noticia. Cualquier cosa. Podría ser una construcción ética acojonante. pero una buena noticia no. ¿Vale? O sea sería aquello típico decir joder menos mal que no me predicaron el evangelio porque así no no así Menos mal que no te dejas llevar por el sentido de la justicia. Sí 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 yo hablaba una vez con un cura y me decía yo con el tema de la masturbación de los chavales yo no sé qué hacer no sé si no decir nada para que para que hagan algo mal sin pecar o decirles que está mal que de todas formas lo van a seguir haciendo y lo van a seguir a pecando porque saben que está mal y yo pensaba bien pensado bien pensado sí o sea no tiene mucho eso pero si lo piensas así se le dice de todas formas lo van a hacer pero tú qué te crees que porque tú les digas que lo van a hacer y los más sensibles lo van a hacer encima se van a amargar porque otros les va a dar igual es duro es difícil por eso la misericordia tiene que predominar si no fuera así sería terrible si no fuera así sería sería tremendo ¿por qué? porque aquí viene la segunda parte y es que nosotros no podemos cumplir el evangelio nadie puede nadie absolutamente nadie puede pero la trampa está en que no por no poder tienes que dejar de intentar alcanzar alcanzar tu medida en Cristo que dice Pablo esto es una expresión muy de Pablo porque precisamente en eso va tu vida pero sabiendo que no lo vas a conseguir o sea no intentes cumplir el sermón de la montaña porque no vas a poder y si puedes va a ser por una gracia extraordinaria que Dios te va a dar es decir por tus propias fuerzas no lo vas a conseguir si tú lo que quieres es ganarte a Dios y presentar tus propios méritos ante él y de esa forma conseguir la salvación estás condenado ya no lo intentes porque no lo vas a conseguir o sea vive la vida dedícate a ser lo que sea porque de todas formas vas a ir al infierno igual no lo vas a conseguir no puedes nadie puede no no vas a dar la talla nunca por mucho que lo intentes un judío estricto puede cumplir los 613 mandamientos de la ley se puede de hecho hay gente que lo hace pero un cristiano no puede cumplir el evangelio no puede ¿por qué? porque es más difícil o sea yo puedo circuncidar a mis hijos puedo tener trapos distintos para secar las ollas que han contenido pescado las que han tenido carne puedo mirar exactamente donde se ha matado cada animal que como y si la sangre ha sido debidamente desangrada puedo asegurarme de que toda la comida que como es coser puedo vestir y tal y puedo hacer los 17.000 rituales que tienen que hacer se puede pero cumplir el evangelio o el sermón de la montaña no, no se puede no es difícil es imposible ¿vale? eso ya se dieron cuenta los propios discípulos ellos lo decían con el tema del matrimonio Jesús les dice sí, para los hombres es imposible pero para Dios no eso es la gracia ¿vale? esto es muy importante y la conclusión que yo quiero hacer con esto es la siguiente y yo lo otro estaba escuchando una predicación de Pedro Reyero que ya decía hace muchos años a la gente no podemos hablarle fácilmente de que Dios es Padre nunca empieces diciéndole a la gente que Dios es Padre porque hay gente que no puede entender que Dios es Padre porque hay gente que ha sufrido mucho entonces no les digas que Dios es Padre porque les va a sonar como una bofetada ¿vale? hasta que una persona no tiene una experiencia del amor y del perdón de Dios no entiende que Dios es Padre entonces lo primero que tiene que hacer es tener esa experiencia si no la tiene da igual lo que le digas así que espera que la tenga y predícale la misericordia hasta que la tenga y él mismo contaba una anécdota dice dice una vez me encontré con una en el sermón que este lo estaba escuchando la semana pasada dice me encontré con una chica de 19 años con un cáncer terminal y una chica de la renovación y dice hablando conmigo dijo una cosa que me impresionó profundamente dijo mira tengo 19 años dice y en mi vida la verdad es que no he hecho nada a nivel digamos personal y vital no he hecho nada no me he casado no he tenido hijos no he tenido nada ni trabajo ni nada dice y a nivel de la fe ni me he empapado pero después me dijo dice fíjate lo bien preparada que estoy para acoger la misericordia de Dios porque no tengo nada me voy a morir fíjate que bien preparada voy esto es tela marinera es muy fuerte esto yo estuve después dándole vuelta y digo esto es muy fuerte es muy fuerte ¿por qué? pues porque al final lo que importa es que tú admitas la misericordia de Dios solamente cuando admites la misericordia de Dios puedes empezar a intentar cumplir la ley o las normas si no no lo vas a conseguir y cuanto más lo consigas por tus propias fuerzas más fariseos serás y los fariseos cristianos pueden darle cien mil vueltas a los judíos entonces esto es importante tenerlo en cuenta a mí me gustaría que yo a veces cuando puedo veo mis predicaciones ¿no? y me hace gracia ¿no? porque siempre yo insisto mucho en el voluntarismo ¿no? en el compromiso en el sacrificio estas cosas ¿no? el que hay que moverse hay que tal siempre mis predicaciones van mucho por ahí pero pero me doy cuenta de que están un poco cojas porque claro al final lo importante es esto otro ¿eh? esto otro también te puede llevar yo he visto los dos extremos yo he visto el extremo bueno pues de le estás dando la espalda al santísimo yo coño digo es que a Jesús no le daré la espalda a nadie estarían todos siempre así ¿eh? que se ha dado la vuelta Pedro así ¿no? no sé ¿eh? o ese cura no lleva alzacuellos ¡ah! ¡ah! no lleva alzacuellos pero si Jesús tampoco ¿no? lo llevaba ni ni Pedro ni Pablo ni San Agustín tampoco lo llevaba ni Ignacio de Loyola tampoco ni San Francisco de Asís ni Santo Domingo de Guzmán ni ni el cura de Ars el cura de Ars lleva una especie de babero ¿es tan importante? ¿es tan importante? sin embargo luego el Evangelio dice no llames a nadie padre decimos padre no sé qué padre no sé cuántos es una cosa que nunca el Santo Padre pero no dice el Evangelio que no llames a nadie padre entonces ¿qué cosas más raras ¿no? ¿qué cosas más más raras hacemos a veces? ¿eh? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hay cosas? yo cuando la gente por ejemplo discute por el tema de los acuellos ¿no? Dios le manda narices si no habrá otras cosas ¿qué pensará el Señor? ¿qué pensará el Señor? ¿eh? la comunión en la mano ¿eh? pero ¿qué más da? pero vamos a ver ¿pero tú crees que Jesús fue dándoles el pan mojado a los apóstoles? pero vamos a ver ¿en qué cabeza cabe eso? ¿qué importancia puede tener eso? yo leí una vez un tratado un tratado entero que alguien había escrito para defender la obligatoriedad y la importancia de usar patena ¿eh? digo bueno pues alguien ha hecho de su vida el objetivo de su vida es que en las iglesias se use patena pues muy bien muy bien no me río ¿eh? ni quiero por supuesto ¿de quién soy yo? para despreciar a nadie ni para juzgar la conciencia de nadie estaría bueno pero lo que quiero decir hombre es que tenemos que pensar un poco Chesterton decía que cuando entramos en la iglesia se nos pide que nos quitemos el sombrero no la cabeza ¿eh? en aquella época que uno se ha quitado el sombrero antes de entrar en la iglesia ahora ya no ahora hay señoras que entran con con sombrero y todo ¿vale? hay que quitarse el sombrero pero la cabeza no ¿de acuerdo? por el otro lado por el otro lado yo recuerdo una vez una chica que me llamó mucho la atención una profesora universitaria que me decía yo digo bueno ¿y tú estás implicada en alguna actividad y tal? dice no, 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 no porque eso es voluntarismo yo vivo de la pura gracia dice ¿pero no haces nada por nadie? no eso es voluntarismo eso es intentar ganarme a Dios con méritos me dice pues vaya no sé no te estás pasando un poco por el otro lado o decir no, no mira da igual los méritos dan igual es decir como los protestantes calvinistas fundamentalistas que mataban indios mataban indios por deporte en el ferrocarril porque total lo que importa es la fe para salvarse y como ya eran salvos indio más indio menos hombre podemos llegar a los extremos ridículos es decir hay que aprender a vivir esa tensión pero hay que aprender a vivirla desde la gracia y la gracia es lo importante porque cuando uno vive la gracia cuando uno se siente perdonado por Dios no necesita juzgar a los demás ni lo que los demás hacen o dejan de hacer ni si comulgan en la mano o se ponen de pie o se arrodillan ¿cómo era aquello Adela? de que después de comulgar te arrodillas o te sientas ¿no? ¿cómo era? o que si das la espalda al Santísimo o si haces la genuflexión ¿no? como los japoneses o ¿entendéis? es decir yo creo que esto es importante ¿no? ojalá podamos vivir esa misericordia de que Dios nos acepta como somos de que no necesitamos ser mejores de que no podemos hacer nada más bueno para que Dios nos ame más y de que no podemos hacer nada tan malo para que Dios nos ame menos ¿no? y yo creo que esa verdaderamente es una buena noticia las demás ¿no? ¿vale? amén amén